Luego de que terminara el aquelarre de las fotos, las entrevistas y estuviera en la limusina Con la cara ardiéndole de todo el maquillaje que había tenido que usar ese día, se permitió suspirar Cuando estaba quedándose dormido en el asiento, la limusina frenó abruptamente El muchacho se cuadroco al militar en el asiento, Gorilla le abrió la puerta y Nathalie lo esperaba sin verlo Vio unos folders que tenía en las manos Joven Adrian, tiene clases de idiomas, es miércoles así que ella debería estar al tanto de cuáles materias tocan el respectivo día de hoy Le articuló tan fría y automática como era ella Y Adrian ironizó al cielo pidiendo paciencia Si Nathalie, hoy toca japonés y rusa ¿Trajo sus respectivos libros de clase para cada clase? Si Bien, apenas termine recuerde que tiene clases de esgrimas y mañana de kendo Luego lo escoltaremos a la mansión para que cene Otro detalle joven Eire, su padre quiere hablar con usted apenas termine de ingerir sus alimentos Dictaminó y se fue dándole la espalda ¿Su padre quería hablar con él? Eso era una novedad más grande que el próximo perfume que lanzaría su padre el año entrante Dos horas más tarde, estaba hartándose la existencia con el iragana Dominaba muy bien el katakana Pero su profesor era un niponés estricto Y él juraba que nunca sería afectado por un akuma El tipo tenía nitrógeno líquido en vez de sangre en su sistema circulatorio Apenas terminó las clases No sin un buen regaño del profesor Daisuke Yamamura Acerca de mejorar su escritura Fue a clases de ruso con la profesora Wozniak Aleska Wozniak Podría ser muy agraciada y relativamente joven Pero creció bajo un régimen militar en Rusia Si creía que el profesor Yamamura era estricto Esa mujer hallaría la forma de mandarlo a una corte marcial Por insurrección en su clase De alguna manera y eso ni siquiera era legal El ruso prácticamente era unos 68% consonantes en la escritura y pronunciación Le costaba lo suyo a veces Una vez en casa vio su regadera como un regalo del cielo Y el apiadamiento del creador para con su persona Tomó una ducha larga y caliente y se vistió cómodamente No podía ponerse la pijama aún Tenía que hablar con su padre luego de la cena Esta consistió en carne y vegetales con algo de puré Apenas estaba recuperando del ajetreado día Cuando Gabriel entró a la estancia y con una pose elegante y severa de siempre Le miró alzando el mentón Hijo, quiero verte en mi oficina El tono de Gabriel era inusualmente represivo Aydren tenía una muy mala acorazonada El rubio se levantó de su lugar y siguió a su progenitor hasta su despacho Cerrando la puerta tras él ¿Quería verme padre? Dijo sumisamente mientras tomaba asiento frente al escritorio negro de Gabriel Efectivamente Espeto más serio de lo usual Aydren, estoy decepcionado de tu desempeño últimamente ¿Perdón? El muchacho no lograba procesar lo que acababa de escuchar ¿Estás sordo Aydren? Tus notas bajaron de 2 a 3 puntos en cada materia en la preparatoria de U-Pont El profesor Yamamura dice que estás avanzando muy lento para el promedial de alguien de tu edad Y eso es algo que no pienso tolerar Además, se acerca la semana del amor Iremos a Milán y no quiero incidentes porque cierto y responsable no ha acabado sus tareas como un niño de primaria melindroso Aydren estaba conmocionado No emitía palabra Eran casi las 10 de la noche y él se tenía que levantar ahora a las 4 am Sin mencionar el cumplir con su segunda vida como Cat Noah Daba todo de sí Entregaba todo y aún así su padre le escupía en la cara que era un irresponsable No quiero más desplantes tuyos Aydren Quiero que tu rendimiento mejore al 200% si es necesario Espero que ya estés viendo universidades Le miró y se fue como si le clavaran un cuchillo dentado Si más te puedes retirar Su padre se olvidó de su existencia en medio segundo Y comenzó a hablar por teléfono con quien sabe quien Pero obviamente era más importante que él Aydren solo se levantó y salió en silencio del despacho ¡Ey! ¡Adrien! ¿Cómo te...? ¿Adrien? Laga se quedó a medio camino cuando vio a su protegido temblar ligeramente en esa posición casi fetal en el suelo Mientras apretaba su Miraculous con fuerza innecesaria Plaga ensanchó los ojos Esto estaba muy mal Aydren no le respondió nada Apenas levantó un poco la vista Vio su bolso escolar Recordó algo importante y se acercó a él Estaba olvidado en el suelo cerca de él Deslizó el cierre y sacó la caja rosa pastel que le había dado Marinette La abrió con cuidado y vio un exquisito postre perfectamente cocinado Y hasta seguía tibio Aydren solo lo tomó Y de repente la imagen de su compañera Pele Azul sonriéndole con dulzura y preocupación por su pierna Apareció reflejada en la cubierta de chocolate ¡Adrien! Plaga estaba con los ojos cristalizados Aydren le había dado un enorme mordisco al pan mientras las lágrimas salían sin control de sus ojos Mojando la caja rosada No decía nada Sollozos muertos Solo comí el postre en silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!